San Lorenzo, tierra de promisión, modelada con colores de esperanza, de gentes, de costumbres, de productos, hecha paisaje en las manos del creador. Su geografía agreste, con montañas proyectadas al infinito, cañadas, planicies y cañones en medio del verde ecológico que se debe conservar por siempre, guardado por cinco colosos que lo circundan en forma de esculturas verdes y defensores de su heredad. Todo engalanado con las pintorescas casas campesinas, en medio de exóticas flores y rodeadas de cultivos que maduran con el sol. Sus gentes hacen del trabajo un símbolo de paz. Sus rostros esculpidos en la rudeza de los campos. Sudor regado en los arados para sacar los frutos en la arisca tierra lorenceña. En sus húmedas montañas, los reservorios de agua auguran un futuro promisorio con la laguna La Marucha. Los riachuelos y quebradas cual cristal, que ancestralmente fueran el lugar sagrado de los indaguas. Y los ríos Mayo y Juanambú, que estremecen los confines con sus ecos de un pasado glorioso. En varios lugares hay testimonios de arte prehistórico, esculpidos en piedras. Con dibujos de monos, quingos, rectángulos, soles, recuerdo de tribus ancestrales, patrimonio digno de conservar para admirar y que no se pierda el legado de nuestros orígenes. Las fértiles laderas comienzan a perfumarse de jazmín, adornando la tierra a la plantilla con manos esforzadas del campesino que recoge el fruto. La dorada almendra embriaga el ambiente con el aroma del café recién hecho en las hornillas de las casas campesinas. Café suave. Café de exportación. Los verdes cañadulzales semejan mares de esperanza. En la molienda se convertirá en el jugoso guarapo en los trapiches, y de las pailas nacerá el dulce convertido en panela. El corazón lorenceño se emociona. 10 de agosto, el día mayor, donde la fe se desborda para manifestar el amor a su patrono. La iglesia centenaria, pletórica de flores y de fieles, los recibe con una solemne misa, en señal de gratitud y devoción. Luego, la imagen del santo recorre las calles otoñales, y los feligreses reciben su gracia y bendición. Patrimonio cultural y festejo tradicional es la carrera de bueyes que cada año es un acontecimiento especial para el hombre del campo y su familia. Es una de las máximas atracciones de las fiestas patronales, de las cuales disfrutan propios y visitantes, y que cada año adquieren más importancia como muestra de folclor y alegría. En los principios del año, la creatividad, las comparsas, las carrozas, las danzas, tejen fantasías de colores para el jolgorio y el contento con la magia de su carnaval lorenceño. Las bandas musicales lanzan a los aires los secos fiesteros, melodías pintadas de arcoiris que tejen las alegrías y los bailes, y son el alma de las diversiones y las celebraciones tradicionales. La ermita de Santa María Magdalena, lugar digno de conocer y admirar, es un conjunto singular que se conjuga con el paisaje del silencio, del recogimiento y de la paz en la vereda San Francisco. En medio de un ambiente de misterio y armonía, nacen cánticos de místico lugar, donde quiso quedarse Dios en el silencio de la fe, la piedra y la montaña. Los horizontes vestidos de entusiasmo en el verano, se transforman en un manto de nubes que se adueñan de la región, y la neblina se introduce por entre las puertas de las casas como serpientes encantadas. San Lorenzo, territorio de gentes buenas, de frente altiva y corazón aguerrido, heredad de nuestros ancestros que se fueron en los tiempos de las gestas del batallón arracachero, abre sus brazos sinceros a quienes retornan y a los visitantes para gritarles con emoción. Esta es su casa. Bienvenidos todos. Gracias. 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 Gracias.